Mirá, estuvimos haciendo la toma de terreno acá en la Tito Fuerte y Maestro Puntano, pero por un tema de necesidad. Era un terreno municipal que hace 30 años, hace 30 años que está parado ahí. Un terreno que, donde que va a buscar ahí, encima dicen que es espacio verde. En ese terreno tiran mugre, juntan ratas, los vecinos se quejan. Recién ahora empezaron a hacer limpieza. O sea, hace 30 años que está ese terreno. Lamentablemente, hoy no se puede alquilar. O sea, lamentablemente hoy en día no se puede pagar un alquiler porque un alquiler está carísimo. Está entre 25 y 37 mil pesos de alquiler. La mayoría son familias que están alquilando y algunos están con casa prestada que ya le dieron la noticia de que los terrenos se van a vender, las casas se van a vender y quedan todos en las calles. Y hay otras personas que están viviendo en la vía, en carpas y eso, ¿viste? No tienen un terreno propio. Yo estoy acá, ¿viste? Estaba alquilando también y bueno, tuve un problema que le terminé la casa al tipo. Habíamos arreglado por tema de alquiler, de que yo le arreglaba la casa y él me daba los meses gratis alquiler, le terminé la casa y me echó a la calle. Trabajo tampoco tengo, soy jardinero. En el día, capaz que en el mes, a toda furia, puedo llegar a tener 30 mil pesos. Cuando un alquiler te cobra 25 mil pesos, o sea que tenés que tener 5 mil pesos para arreglártela todo el mes y se complica un montón, se complica un montón. Bueno, nosotros no le pedimos a Echeverrés, no le pedimos a Marco, de que nos regale el terreno. De última, me estás diciendo que hay más personas que casas de barrio. Bárbaro, dame el terreno ese, una parte vendeme, cobrámelo al precio de las casas de barrio y yo mismo lo edifico. ¿Cuántas personas participaron este fin de semana, el sábado, en este intento de toma? Sí, bueno, el sábado somos 14 familias en total, en total somos 14 familias tratando de luchar. Y las mayorías están alquilando y las mayorías tienen el mismo problema y no nos dan una solución. Marcos Echeverrés nos dijo que váyanse en pacíficamente, dice nosotros vinimos pacíficamente. ¿Sabés con quién fue en pacíficamente? Con el grupo Geo. Fueron con escudo, fueron con granadas de pimienta, fueron con armas de goma, rodearon todo el lugar, cercaron todo el lugar. Habían otros policiales más y estaban todos, o sea, ¿qué pacíficamente me estás hablando cuando estás viniendo y estás asustando a la gente? ¿Había niños en ese momento? En ese momento había niños, pero afuera, no adentro. Y bueno, habíamos acordado pacíficamente, si se retiran pacíficamente el lunes, yo mismo en persona los voy a estar esperando, dijo Marcos Echeverrés. Yo mismo los voy a estar esperando con un grupo. Vamos a estar ahí con todos los que estamos acá y vamos a tratar de arreglar algo. ¿Quién fueron? Este no los recibió esta mañana. Nunca nos recibió, nos dijeron de que no estaba. Nosotros estuvimos ahí, pasó lo mismo con la gente del Salitar, que estuvieron ellos también, también hicieron lo mismo, nunca los atendieron. Le dijeron a ellos de que estaba de viaje. Al final, ¿en dónde estaba? Y nosotros estábamos ahí esperando, fuimos temprano, cumplimos. Yo me dedico a changas de jardinería, o sea, si yo hoy no tengo, le aviso a la persona que no puedo hacer un corte de pasto. La persona agarra y llama a otra persona y yo me pierdo la changa. Yo me perdí el día para poder estar ahí. A él capaz que no le calienta porque capaz que le sobra la plata. A mí no me sobra la plata. Nosotros cumplimos con nuestra palabra. Nos fuimos, incluso los postes que habíamos plantado los sacamos todos. Nos tomamos el trabajo de sacarlo todo para venir acá luna de la mañana y que no se encuentre, que me ponga dos asistentes sociales. Son casi, básicamente, las asistentes sociales son las que me anotan a mí para de vez en cuando ayudarme con un poco de mercadería. O sea, ¿qué solución me vas a dar si te vengo pidiendo solución a una banda? Bueno, no las culpo a ellas, no las culpo. Ellas están haciendo su trabajo. A lo que lo culpo, a Margo, que no fue capaz de acercarse y poner a otras personas que dé la cara en vez de darla a él.